En este capítulo vamos a analizar la relación entre el trabajo y el ocio en la historia, pero en especial en nuestra sociedad actual. Y nos pareció interesante, para introducir el problema, una frase pronunciada por Don Ramón en la serie televisiva del Chavo del Ocho. Prácticamente todos los latinoamericanos tenemos presente el programa donde conviven varios personajes que resumen a la sociedad en su conjunto. Uno de ellos es Don Ramón, un padre soltero que se la va rebuscando en muchos trabajos informales para poder llegar a fin de mes y pagar la renta. A lo largo de la serie, nuestro personaje se dedica a muchos oficios y en un capítulo en particular, su vecina Doña Florinda se burla de sus profesiones de bajo nivel, a lo que Don Ramón, con mucha suspicacia, le contesta. Lo malo no es el trabajo, lo malo es tener que trabajar, remarcando que no es la actividad el problema, sino la obligación a realizarla para poder vivir. Por virtud o por desgracia, todos pueden escribir historia, pero el objetivo no es siempre el mismo. Bienvenidos a la historia es un problema. Hola a todos, bienvenidos a la historia es un problema. Mi nombre es Nico. Y mi nombre es Guido. Y hoy tenemos un capítulo muy especial, donde vamos a estar analizando y desmembrando una problemática muy grande. Guido, contanos un poco de qué es el capítulo de hoy. Bueno, hoy vamos a estar trabajando sobre las concepciones de ocio y trabajo. Es una temática que fue elegida por nuestros seguidores en Instagram y está dividida en tres secciones. En este capítulo vamos a estar trabajando una primera parte sobre ideas generales, es decir, conceptos más abstractos de lo que es el trabajo humano. Luego definiciones históricas, es decir, cómo se expresa o se ha expresado el trabajo humano a lo largo de la historia, haciendo paralelos en distintos momentos. Y finalmente la definición actual de trabajo y ocio, es decir, cómo se expresa en el siglo XXI. Es decir, qué problemas, la historia es un problema, qué problemas tenemos históricamente para pensar hoy en día el trabajo. Así que, sin ir más lejos, vamos Nico, con la primera parte. Es así. Además estuvimos estudiando, le estuvimos metiendo bastante para que este capítulo podamos condensar desde la definición teórica, histórica y práctica. Digo, no es menor. Y cuando pensamos en el trabajo, acá Guido, me parece que es importante ir desagregando y realmente pensar qué es el trabajo. ¿No? Porque uno permanentemente habla del trabajo y el trabajo se puede utilizar en muchas formas. De hecho, en muchas ramas que utilizan esta palabra. Digo, la física habla del trabajo, desde las ciencias sociales hablamos del trabajo. Entonces, ¿a qué nos referimos? Yo lo marcaría en cuatro partes. ¿Bien? Primero, cuando nosotros hablamos del trabajo, hablamos del trabajo humano. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Los animales no trabajan. Pará, pará. Vos me estás diciendo que, por ejemplo, una abeja no trabaja. Bueno, podríamos decir que trabaja porque transforma el entorno y transforma la naturaleza. Pero no trabaja en el sentido que nosotros hablamos de trabajo, que es con conciencia de lo que realiza. Es decir, una abeja, por ejemplo, no puede prefigurar antes qué es lo que va a realizar. La abeja siempre va a realizar el mismo diseño. No puede cambiar un día y decir, yo no voy a hacer más hexágonos. La abeja siempre va a ser hexágono porque es de forma instintiva cómo trabaja, cómo realiza ese trabajo. De la misma forma que un hornero que hace su casa para tener sus crías no puede decir un día voy a hacer un edificio, voy a hacer un dos ambientes. Porque instintivamente realiza ese tipo de trabajo. El humano, a diferencia de los animales, puede prefigurar, preconfigurar qué es lo que quiere realizar. Puedo diseñar, puedo pensar, puedo hacer algo distinto que lo que realiza un animal. Entonces, el primer punto es eso. El trabajo es humano. El segundo punto es que no hablamos tampoco del trabajo como transformación del medio y nada más. Es decir, cuando yo en mi casa limpio mi casa, estoy haciendo un trabajo. Cuando yo en mi casa me pongo a pintar el fin de semana, estoy haciendo un trabajo. Pero cuando hablamos de trabajo, y en este capítulo especialmente, tampoco nos vamos a referir a ese trabajo. Nos vamos a referir, y este es el tercer punto de los cuatro, nos vamos a referir al trabajo enajenado, el trabajo asalariado. O como dicen algunos autores más económicos, el trabajo como mercancía. Es decir, todo aquel trabajo por el que nosotros recibimos una paga. Una relación laboral, una relación donde hay un jefe, donde a nosotros, a partir de lo que hacemos, nos retribuye de alguna forma. Es lo que se llama el trabajo enajenado. Y por último, el último punto, es decir, que ese trabajo asalariado entra en una relación social específica, que es dentro de lo que nosotros llamamos el capitalismo. Que son estos, principalmente, estos últimos tres siglos de historia humana, donde el trabajo asalariado, esta relación particular del trabajo, es una relación obligada. Es decir, los sujetos, hoy, tienen que sí o sí, no les queda otra, que vender su fuerza de trabajo, sus habilidades, para poder relacionarse. Es decir, en este momento histórico, y no siempre fue así, que es lo que vamos a ver después, en este momento histórico, todas las personas, para poder sobrevivir, para poder comer, para poder vestirse, tienen que trabajar y recibir un salario. Y ese trabajo, que es obligado, porque las personas no deciden trabajar, todos, insisto, tenemos que trabajar, como escuchábamos al principio en esta introducción que habíamos hecho, todos tenemos que trabajar y recibir un salario a cambio de eso, y entonces ya pasa a ser otro tipo de trabajo. Como dijimos, no es un trabajo por placer, por el goce, pinto un cuadro en mi casa, o limpio mi casa, sino que es un trabajo que nosotros llamamos alienado. Es un trabajo que está cargado de rutina, es un trabajo que está cargado de ese peso que tengo sobre la espalda, de que lo tengo que hacer obligadamente, que no lo pude disfrutar o decidir. Después lo vamos a ir sacando listas a esto, pero entonces, cuando hablemos de trabajo en este capítulo, nos vamos a referir a esa relación, a menos que digamos algo distinto. Siempre hablando de este trabajo, más de alienación, o este trabajo que nosotros hacemos de forma más obligada. Bueno, nos está faltando entonces la otra parte de este capítulo, que es el ocio, definir al ocio. Y yo creo que hay una primera aproximación que es teóricamente incorrecta, por lo menos en los términos que estamos manejando en este capítulo, que es pensar al ocio o al disfrute como lo que hacemos en nuestro tiempo libre estilo fin de semana. ¿Qué es el ocio? Bueno, irme de vacaciones. Y creo que no estamos del todo de acuerdo. A ver, en cierta forma, podríamos pensar que está bien, eso es el ocio. Cuando no estamos trabajando, obligados, y estamos en esta relación alienada que decíamos antes. Pero el tema es que nosotros hablamos del derecho al ocio, y esta relación que tenemos hoy con el ocio y con el trabajo, como ya dijimos, es una relación muy, muy de nuestro tiempo, muy de hoy, de la sociedad moderna actual, dentro de una relación económica específica que es el capitalismo. En este momento el ocio es el fin de semana. ¿Por qué? Porque el ocio es todo ese tiempo que usamos para recomponer energías del trabajo y poder volver a rendir en el trabajo. Lo que termina pasando es que uno, el trabajo termina siendo un medio para poder disfrutar y tener tiempo para hacer cosas que sí sean placenteras, como ir a un bar, como ir al cine y demás. Y la apuesta, que vamos a hablarlo mucho en la tercera parte, es lograr que el ocio se transforme en la actividad que yo realizo permanentemente por el goce. Es ese trabajo que yo realizo simplemente por el gozo de realizarlo. Me quedó, hay un ejemplo que se usa mucho ahora que son las vacaciones para recargar energías. Claro. ¿No recargamos energías para qué? Bueno, para volver al trabajo. Exacto, digamos, pensemos, y de hecho vamos a hablar bastante de esto, de qué pasa con los reclamos por las ocho horas de trabajo, por el tiempo de descanso y demás, que claro, si nosotros trabajáramos dieciocho horas al día, terminaríamos destruyéndonos. Entonces tampoco serviríamos como trabajadores de ninguna forma, digamos ya, incluso para nuestros patrones, si podemos ponerlo en ciertos términos, tampoco les serviría que nosotros nos destruyamos. Entonces, en definitiva, hoy el ocio no termina siendo más que ese espacio para recargar energía. Y no siempre fue así, ni es a lo que apuntamos, porque si lo pensamos al ocio también como un derecho, es porque en el ocio pueden pasar cosas que son interesantes, son productivas y además creativas, y no solo de descanso para recargar. E incluso a lo largo de la historia, Guido, han habido momentos donde el ocio ha sido productivo, y el ocio nos ha dado la creación de muchos elementos. Y acá yo te pregunto a vos, ¿dónde lo vemos eso? Digo, porque yo pienso así abstractamente, pienso en el aire, y pienso por ejemplo en el paleolítico, donde nosotros podemos empezar a tener registros de la actividad humana, podríamos empezar a hablar del trabajo. Digo, para irnos bien atrás con el problema del trabajo y la transformación de la naturaleza, y para diferenciarlo bien de nuestra relación actual del trabajo. Digo, ahí estaban todo el tiempo trabajando, o dedicándose a conseguir comida, a conseguir... Digo, ¿había lugar al ocio ahí? ¿Había forma de poder pensarlo como de otra forma? Hay un debate, justamente, cuando hablamos del paleolítico, o estamos hablando, ¿no?, de todo lo que es la historia, digo, el 98% de la historia de la humanidad ha transcurrido en el paleolítico. Por las dudas, quizá, para aclarar a qué nos referimos en tiempo histórico, ¿está bien eso? Y estamos hablando de, por lo menos, desde el año del 100.000 a.C. hasta el 8.000 a.C., que es cuando se da la revolución neolítica, ¿no? Entonces, si nos paramos en lo que es la Edad de Piedra, que es ese momento histórico que se lo ha pensado como una sociedad donde... o sociedades, ¿no?, a lo largo de todo ese momento, donde no han habido clases sociales, que inclusive algunos autores ya de renombre lo han caracterizado como el comunismo primitivo, ¿no? Y ahí aparece justamente una discusión desde las corrientes marxistas y corrientes también liberales sobre si estas sociedades, como bien decías vos, trabajan todo el tiempo porque no tienen otra capacidad, es decir, son los famosos cazadores-recolectores, es decir, tienen que estar todo el tiempo cazando y recolectando para subsistir, o bien tienen tiempo de ocio. Bueno, en esas discusiones han aparecido algunos autores que hemos estado leyendo, que ya conocíamos, pero hemos trabajado para hoy, como por ejemplo Pierre Clastres o Marshall Salins, que son antropólogos antes que historiadores, y que ellos han justamente trabajado o pensado sociedades contemporáneas nuestras que son cazadoras-recolectoras y han visto justamente cómo se comportan esas sociedades cazadoras-recolectoras. Y muy al contrario del sentido común que tenemos nosotros, ¿no? Este chip de pensar lo primitivo, lo antiguo, como algo que está solamente asolado por la naturaleza, ¿no? Una especie de naturaleza que nos está consumiendo todo el tiempo, son sociedades que tienen muchísimo tiempo de ocio, muchísimo tiempo de descanso. Estamos hablando de, semanalmente, sociedades, por ejemplo, los famosos bosquimanos o sociedades australianas, ¿no? Pequeñas comunidades que trabajan a la semana un día y el resto de los días se lo dedican al ocio. ¿Y cómo sería la ecuación? ¿Sería la idea que juntan los alimentos necesarios para poder sobrevivir y ya después se dedican a consumir esos alimentos y entonces ya después no trabajan más en el sentido del trabajo? Porque digo, cuando yo pienso en la sociedad cazador-recolectora, lo primero que pensaba es, es una sociedad que está tan dedicada al conseguir alimento para poder sobrevivir, a estar persiguiendo a la presa durante todo el tiempo, que no puede dedicarse a desarrollar la cultura, a desarrollar otra forma de arte, digo, ¿no? Por ejemplo. Justamente, muy al contrario de eso, parece que estas sociedades primitivas, o bueno, obviamente entre comillas primitivas, tienden a acumular. Digo, justamente, tienen la capacidad de acumular. Y yo acá agarro una idea que menciona Pierre Clastres en un texto que se llama La sociedad contra el Estado, donde él dice que las sociedades o se adaptan o desaparecen. ¿No? Como un sentido muy darwinista, pero que me parece que es muy interesante, porque es verdad, digo, si no, esas sociedades tenderían a desaparecer. Y muy por el contrario, todas las sociedades logran reproducirse materialmente. Y si no, como decimos, desaparecen. Digo, justamente. Y nosotros bien sabemos que las sociedades cazadoras-recolectoras de lo contemporáneo nuestro, como bien dice Marshall Salins, si desaparecen, es por la intromisión de la sociedad occidental, ¿no? De lo que se llama el imperialismo europeo entre el siglo XIX y el siglo XX. Bueno, y también pienso en este trabajo que estamos haciendo acá en vivo, en cómo el tiempo de ocio que tienen en algún momento de la historia empezó a generar esa cultura, porque sabemos que el surgimiento de la cultura no se da en el neolítico, es decir, en el 9.000 a.C., 8.000 a.C., solo con la ciudad, sino que los primeros registros de cultura, y es que llamaríamos cultura, ¿no? Una creación distinta a la productiva, como el arte rupestre, como el moldear una pieza, el hacer una escultura, por ejemplo, las famosas Venus que se encuentran en Europa y que tienen capaz 25.000 años de historia, se pueden determinar a partir de tener el tiempo libre, a partir de poder tener un espacio en el cual no estoy necesariamente consiguiendo alimento y que estoy haciendo otra actividad como pintar una pared, representar lo que estoy haciendo, una escena de casa, o algo que es distinto de aquello que yo realizo productivamente para poder simplemente alimentarme. Totalmente. Obviamente, estas sociedades del paleolítico, que insistimos, volvemos a lo mismo, tienden a tener un estándar económico bastante igualitario entre sus pares, lo que no tienen es lo que llamamos desarrollo de fuerzas productivas. ¿Esto qué quiere decir? Que esas sociedades no tenían y no tienen la misma calidad de vida que se puede llegar a tener hoy en el 2021, eso desde ya, pero claramente tenían tiempo al ocio, como sí lo tenemos hoy, como lo han tenido en otros momentos históricos. Digo, es más, es tal, y doy un ejemplo, que es el de la conquista de América. Digo, los primeros, las primeras quejas de los conquistadores españoles es que estos indígenas duermen todo el día. Digo, si estos indígenas, que no son el Imperio Mexica o el Imperio Inca, las comunidades cazoros-recolectoras de Centroamérica, estuviesen compugidas por tratar de no morirse en el día a día, no estarían durmiendo justamente. Digo, al revés, tenemos textos actuales que nos permiten pensar que es más una idea del sentido común nuestra que es lo que realmente pasa en estas comunidades. No, y está bueno esto de marcar, de nuevo, porque ahí reforzamos quizás esta idea de, cuando hablamos de ocio, en la definición teórica que estamos queriendo usar, no estamos hablando simplemente del ocio como descanso. No es que, en este caso, el sujeto que salió a cazar estuvo quizás tres días siguiendo una presa, llegó y como tiene que descansar se pone a esculpir algo. Sino que ese ocio es productivo, está haciendo lo que quiere porque tiene el tiempo para dedicarse. Quizás, en cierta forma, me parece que es interesante verlo también con el mundo griego, por ejemplo, porque ahí también tienen esta distinción de que el trabajo puede ser visto como ese trabajo productivo para comer y ese trabajo productivo para desarrollar otros elementos de la sociedad. En el caso griego es antagónico si se quiere al paleolítico o a las comunidades cazadoras-recolectoras, primero porque las sociedades cazadoras-recolectoras trabajan para la totalidad de la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que se trabaja o lo que se produce en esa transformación de la naturaleza que vos decías al principio es para el bienestar de todos, ¿no? Hombres, mujeres, niños, grandes, etc. En Grecia pasa algo distinto. Ya estamos hablando de la Grecia clásica, ¿no? La Grecia de Aristóteles, de Platón, de Sócrates. Algo así como el 400, 300 a.C. Exactamente. Esa Grecia clásica es una sociedad ya de clases sociales. Por lo tanto, la concepción que se tiene del trabajo es totalmente distinta. Trabajan los esclavos. Es decir, que las personas libres, los ciudadanos de las poleis son los que van a estar exentos de ese trabajo. ¿Por qué? Porque para los griegos, para los filósofos griegos, de vuelta, ¿no? Platón y Aristóteles, sobre todo, que son los que han escrito sobre esto, ellos tienen una visión muy clara y hago un punto interesante, que es que el trabajo es algo que te deshumaniza, ¿no? Casi como lo podemos pensar como para la actualidad, ¿no? Una persona que tiene que trabajar ocho o nueve horas de algo que no ha elegido, sobre todo, si no lo ha podido elegir, digo, sí, claramente se hace inhumano. Entonces, para los griegos, la actividad humana realmente era, como decías vos, la generación de la cultura, ¿no? Entonces, digo, no es casual, en la Grecia clásica tenemos estos grandes pensadores que vienen un poquito de antes, ¿no? Pero ya tenemos Heráclito, tenemos Parmenes y después uno va avanzando y aparece un Platón y un Sócrates. ¿Cuál es el meollo de todo esto? Que para que haya un Aristóteles, para que haya un Platón, tiene que haber claramente una persona que esté trabajando. Alguien que produzca comida, quien produce. Exactamente. Y yo acá introduzco una lectura que es de Hegel, ¿no? El famoso filósofo alemán, Hegel, que es el maestro o el que inspira a Marx posteriormente, Hegel introduce ya este primer conflicto del amo y el esclavo, ¿no? Claro, o sea que en la Grecia clásica el que termina produciendo alimento, es el esclavo. Y el esclavo, hay que recordar que para el griego no es un humano, o sea no es un hombre, igual no hay una equivalencia. Y sin embargo, para Hegel, y acá me parece que vamos a coincidir los dos, el esclavo, el esclavo es el productivo. El amo, el que está filosofando, es el improductivo. Por lo tanto, dentro de la capacidad del esclavo, el esclavo es el que tiene la capacidad finalmente de resolver ese conflicto. ¿Por qué? Porque es el que está haciendo mover a la sociedad. Digo, obviamente acá, como siempre, no vamos a denostar los trabajos filosóficos ni de Platón, ni de Aristóteles. Ni vamos a romantizar el trabajo esclavo. Tampoco. Pero que sí, es interesante ver en esta necesidad que tiene el amo de la existencia del esclavo para poder, lo que a veces nosotros decimos así abstractamente que es reproducirse materialmente, que es básicamente poder conseguir su comida. Todos los humanos necesitamos comer, vestirnos, y en esto que estamos trabajando así medio filosófico, pero de distinguir el trabajo de esa producción material, y eso que a veces nosotros llamamos socio, pero que también es una forma de trabajo que es la producción cultural, artística, etc. ¿Cómo uno lo puede distinguir y decir mirá, en este mundo griego el trabajo material de lo productivo de lo que hoy veríamos en una empresa y demás pasaba por el esclavo? Como para empezar a pensar qué pasa con nuestros trabajos hoy si están esclavizados o no, empezar a poquito a meter eso y el otro trabajo el que nosotros llamamos socio y es al que quisiéramos apuntar y llegar ese trabajo por el goce por el placer por realmente el disfrute es lo que haría el filósofo que ya no sería trabajo. Sí, bueno, yo pienso y si querés con esto pasamos al siguiente eje que es que Engels va a decir que el trabajador actual es el esclavo moderno. y de hecho va a pensar y va a decir esto que vos decís que hay que pensar cómo haces para esclavizar a una persona durante tan poco tiempo es decir sos un esclavo si te estoy pagando soy un esclavo si yo me puedo ir o renunciar de mi trabajo tengo posibilidades de renunciar de mi trabajo. ¿Tenemos esa libertad de decidir nuestro futuro individual? Digo planteando lo que planteamos al principio hay posibilidades de que yo no trabaje y que no venda mi fuerza de trabajo. Lo resolvemos en la siguiente parte. Bueno, entonces retomamos un poco el hilo de este capítulo especial porque como venimos definiendo definimos teóricamente trabajamos un poco de cómo se dio el desarrollo histórico de este problema pero entonces ¿cuál es la particularidad de nuestra época? ¿Por qué decimos en estos últimos 300 años qué cambió para que estemos hablando de un tipo de trabajo muy distinto al que había antes? Bueno, a ver hay varios puntos a tener en cuenta el primero como siempre decimos que estos 300 últimos 300 años implican el advenimiento del modo de producción capitalista ese vendría a ser el parteaguas a nivel macro ahora a nivel micro la cuestión del trabajo implica que empieza a ser pensado por los pensadores liberales incluso no solamente si se quiere de raigambre marxista ni mucho menos sino inclusive por los propios liberales Adam Smith Ricardo etcétera empiezan a ver el trabajo como una generadora de riqueza esto que quiere decir generadora de sobreproducción es el primer momento en la historia que el trabajo empieza a generar una increíble ingente cantidad de mercancías es decir de cosas producidas mediante el trabajo en el mundo de hecho esa particularidad que se produce a partir de la revolución industrial que vos decís es que la ganancia es decir esto de generar ganancia empieza a ser el motor del desarrollo el motor de la acumulación que hasta ese momento no lo era de hecho Adam Smith va a hablar de la pérdida de libertad por el trabajo y al contrario quizás lo que muchos pensarían de que va a romantizar y amigarse con el trabajo lo vamos a dejar para después pero hablan de que el trabajo es la que puede producir ganancia y como era antes digo porque muchos dirán bueno pero ricos y clases sociales hubo siempre claro pero en la sociedad medieval en la sociedad romana en la sociedad antigua esa ganancia esa riqueza se producía por la coerción es decir yo que tengo la posibilidad de acceder a un ejército voy y presiono al campesino para que me dé sus riquezas para que me dé lo que acumuló yo me lo guardo y a la vez esa ganancia en realidad está pensada en función del estatus que genera es decir la riqueza se genera a través o el estatus es lo que me da a mí esa posición en la sociedad entonces coerción y el estatus no es el trabajo no y en estos momentos en este momento histórico pre capitalista si se quiere no existe lo que se llama la mentalidad de ahorro digo estas personas no están pensando en acumular digo justamente hay un sentido de la inmediatez que es que es propio de justamente cómo se piensan esas sociedades que el después está en otro mundo está en el cielo digo estas sociedades las sociedades precapitalistas no están pensando en el consumo a largo plazo dentro del mundo material digo dentro de la propia existencia eso es algo que se empieza a dar recién con el capitalismo bueno de hecho hay un autor ruso que se llama Chayanov estuvo muy de moda en la década del 70 que mostraba una particularidad del campesinado en la época medieval donde él mostraba que el campesino como ya dijimos tenía que pagar una renta a un señor feudal tenía que pagar una parte de lo que producía y esa renta a veces se traducía en un valor supongamos 10 este campesino para llegar a ese 10 tenía que vender 5 bolsas de papa lo que mostraba Chayanov es que cuando el precio de la papa subía por lo tanto el campesino podía vender menos papa para llegar a esos 10 supongamos 3 bolsas en vez de 5 no es que el campesino producía igual la misma cantidad de bolsas y se guardaba el resto es decir se guardaba lo que le sobraba sino que el campesino producía lo que tenía que darle al señor feudal producía lo que tenía que tener él para comer y después descansaba o se dedicaba al ocio en este ocio productivo que nosotros decimos es decir como decía Guido no generaba ese ahorro que permitía desarrollar otras cosas eso es algo de la sociedad actual y en este sentido otro cambio de la sociedad actual en relación a esto de el señor feudal va con el ejército a quitarle la producción al campesino porque si no no se la da y porque si no el señor feudal le prende fuego el campo o el rancho es algo que no pasa en la sociedad actual es decir a mí nadie me pone un arma para que yo vaya a trabajar yo voy a trabajar en cierta forma porque quiero pero porque necesito y porque entonces hablamos de que el trabajo puede ser algo externo alienado algo malo pero a mí nadie me obliga a trabajar y de hecho algo que se dice mucho es que cuando uno se queda sin trabajo o cuando despiden a un compañero nuestro del trabajo nosotros no nos ponemos contentos porque lo despiden ah que bueno se liberó del trabajo no pedimos que lo reincorporen que vuelva al trabajo porque es algo necesario y ahí es donde hay que empezar a pensar por qué pasa eso hay un autor acá que ha estado si se quiere como presente en este capítulo pero que no lo hemos mencionado que es Paul Lafarg que es un es un escritor que escribe en 1883 un texto que se llama El derecho a la pereza y en este texto donde él hace justamente una defensa de la pereza no la pereza como tiempo muerto no esta pereza dominical de descansamos al séptimo día o nos tomamos el fin de semana sino la pereza en contraposición a este trabajo alienado del que habla Nico este trabajo de compulsión de que no se elige y en ese texto Lafarg como es propio del siglo XIX se enoja al que le escribe que es básicamente a la clase obrera y le dice ustedes no se dan cuenta obreros que cuando se quedan sin trabajo están exigiendo más trabajo esta cosa un poco lo que decía Nico cuando uno se queda sin trabajo que hace busca más trabajo porque tiene que reproducirse en su día a día y Lafarg dice algo que es un poco lo que yo comenté antes muy por arriba dice ustedes no se dan cuenta que ya sobran cosas en el mundo hay tal sobreproducción de alimentos por ejemplo que no debería hacer que ustedes busquen trabajar más de nuevo al contrario hay que trabajar menos pero no trabajar menos por capricho por esta cosa de somos vagos no es una cuestión desde ese lado sino el sentido de la pereza y de trabajar menos porque no es necesario bien y ahí entra de vuelta esto que nosotros decíamos recuerdan esa distinción que hicimos al principio que era un trabajo productivo por el goce y era un trabajo en el cual nosotros no gozamos que es ese trabajo que nos es externo lo habíamos definido como el trabajo alienado que quiere decir que un trabajo es externo a nosotros estamos hablando de cuando un trabajo no nos satisface un trabajo nos destruye física y mentalmente y lo hacemos porque no tenemos opción es un trabajo que nosotros decimos una especie de esclavización sin que nadie nos esclavice porque no nos queda otra que trabajar de eso es un trabajo rutinario es un trabajo pesado en el cual la única y pequeña contraparte es poder descansar un poquito a la noche mirando un capítulo o una serie para poder recomponer las energías para volver a trabajar y a tal punto que a mí esto me parece increíble que sentimos que no somos libres trabajando siempre decimos que el trabajo es un derecho pero mientras estamos en el trabajo pensamos que el único momento de libertad va a ser cuando nos jubilemos y ahí habla de que algo nos tiene que hacer rubido ahí habla de que si yo me estoy sintiendo afectado permanentemente por ese trabajo es evidente que no estoy siendo libre y que no está jugando el rol de un derecho ahora yo te hago una pregunta que está muy instalada no es una pregunta que solamente se me ocurra a mí sino que se ha escuchado mucho es que pasa cuando hay grupos sociales estratos sociales que esgrimen esta idea de bueno pero yo elegí mi trabajo yo elegí mi carrera pensemos inclusive en gente que ha tenido la oportunidad de formarse académicamente bueno nosotros que somos docentes somos historiadores que pasa ahí porque yo me acuerdo esta frase que circula por internet de trabajar de lo que amas y no vas a trabajar ni un solo día como podemos problematizar y no romantizar esa idea bueno no es fácil a ver en primer lugar por esto que vos decís en primer lugar porque pudiste elegir y eso tiene que ver con una situación de clase la que uno pudo elegir ir descartando a que sí a que no dedicarme eso ya es un factor porque sabemos que hay muchas personas en las cuales no pueden elegir esto es una discusión gigante pero que tiene que ver con me dedico a lo que no me queda otra opción que dedicarme eso sería un primer punto y la otra es que en este trabajo por el goce y la producción claro hay una parte de disfrute pero hay una parte que sigue siendo externa por ejemplo digo quizá acá no nos queda otra que pensar en la actividad docente porque es a la que nosotros nos dedicamos y hay una parte que obviamente es la parte del goce del disfrute del desarrollo cuando es cuando uno estudia investiga para desarrollar algún tipo de conocimiento y que después lo puede expresar y poner en común y trabajarlo con quienes son sus alumnos con quienes son aquellos interlocutores con los que uno se enfrenta de hecho por ejemplo este podcast yo lo pondría dentro del grupo de esos trabajos por el goce este podcast como ustedes sabrán o si no lo saben se los contamos obviamente no nos produce retribución económica pero si nos produce una retribución por el goce porque es un espacio donde nosotros liberamos volamos decimos realmente lo que queremos decir estudiamos y a la vez tenemos interlocutores esa parte de la docencia está claramente es interna y es del goce hay otra parte que no que es la que nosotros hacemos compulsivamente en la cual hay un montón de decisiones que son externas que nosotros no podemos definir no podemos definir la cantidad de exámenes que tomamos no podemos definir la cantidad de alumnos que tenemos producto de una situación de descomposición o de sobrepoblación o de falta de docentes de un montón de cosas que también las pueden ver en nuestro instagram que les hemos analizado en algunos posteos tampoco podemos decir la cantidad de alumnos que tenemos dentro de un aula y cuando ya empieza a ser un trabajo muy complejo no podemos decidir la cantidad de horas que necesitamos trabajar como docentes necesitamos trabajar muchísimas horas para poder reproducirlos materialmente para poder satisfacer nuestras necesidades tantas horas que terminan rutinizando ese trabajo muchos docentes ni siquiera tienen tiempo para seguir estudiando sobre su materia entonces terminan haciendo algo hiper externo repitiendo un texto repitiendo un manual entonces empieza a transformarse en esa rutina en la cual trabajan en muchos colegios con muchos alumnos con mucho con muy poco tiempo en la casa y entonces ya deja de ser ese trabajo que uno definió por la vocación que definió por que puede liberarse y hacerlo de una forma gratuita y por el goce esa es una distinción que yo encuentro a la hora de pensarlo de esa forma acá tengo dos comentarios a partir de que vos dijiste el primero es que a esa frase que yo al principio dije hace un ratito de trabajar de lo que amas no vas a trabajar nunca aparece otra foto que dice trabajar de lo que amas y vas a trabajar todos los días hasta los fines de semana que es un poco esto como la alienación y esta cosa de un trabajo que se pretendió en un primer momento como interno un trabajo que uno ha interiorizado o que ha hecho a conciencia se termina alienando evidentemente no estamos exentos absolutamente en ningún espacio laboral y por otro lado pienso también que dentro de la alienación y dentro de lo que es el trabajo la actividad laboral no importa el rubro no importa si somos nosotros que hemos podido elegir o un albañil que no ha tenido la capacidad de elegir trabajar de eso por ejemplo la capacidad de resistencia ¿no? digo ¿qué hacemos nosotros dentro de ese trabajo alienado que nos permita resistir a eso que se nos presenta como algo hostil un trabajo que se nos presenta como hostil bueno y ahí aparecen las famosas ideas de el trabajador que llega 10 minutos tarde al trabajo el trabajador que se queda un ratito más en el baño en su horario laboral el trabajador por ejemplo que en la docencia que elige qué contenidos dar y cómo darlos con qué línea bajarlos porque los docentes todos bajamos línea lo sepamos o no lo sepamos de esto hemos trabajado un poco en nuestras redes sociales digo claramente el trabajo alienado no se nos presenta a la sociedad y a los trabajadores solamente como algo activo sino que también se puede volver pasivo en tanto nosotros como podamos y con las herramientas que tengamos intervenimos en ese trabajo alienado de Dios y no pareciese como que la alienación es algo totalizante en nosotros y no tenemos capacidad de revelarnos y no estaríamos grabando este capítulo exactamente eso también aparece esta cuestión que en esto que estás diciendo de en estas frases hechas quizá de nadie quiere trabajar no se consigue gente para barrer la vereda bueno en qué condiciones no se consigue gente para barrer la vereda cuánto estás pagando por ese trabajo tiene que ver con con otro tema que podríamos trabajar en otro momento que es el tema de la romantización que hay sobre el esfuerzo sobre el agote sobre que todo esto en definitiva es lo que te termina liberando porque si en definitiva el motor de este momento de esta época es la ganancia bueno no importa que consigue la ganancia como sea no importa que haya una sobreexplotación sobre mí porque eventualmente en algún futuro lejano voy a conseguir ese espacio de ganancia y de goce que será en la jubilación será pasando los 60 cuando ya no tengo ni ganas de descansar porque estoy cansado de tantos años entonces la alternativa sería la posibilidad y pensémoslo ¿hay alguna posibilidad que trabajemos menos horas tengamos más espacio para poder desarrollar este otro este otro trabajo este otro modo de pensar las cosas? y esto ya se pensó digo hace 200 años se viene hablando de una particularidad muy loca que es que ya al principio de quizá en los inicios de la revolución industrial estamos hablando de principios de 1800 hay un hay un conocido socialista utópico que se llamaba Robert Owen que hablaba de la necesidad de que trabajemos apenas 8 horas en una época en la que se trabajaban prácticamente 20 horas 18 a 20 horas trabajemos 8 horas para tener tiempo de tener 8 horas de descanso y tener tiempo de 8 horas de justamente este otro trabajo esto de que la Farga hablaba de la pereza que es este trabajo que ya mencionamos muchas veces de el trabajo por el goce fue muy revolucionario en su época pero cuando yo lo menciono así seguramente la gente dice ah bueno si es lo que hoy también se dice y Owen que decía dice el desarrollo de la máquina va a permitir que nosotros trabajemos menos porque como producimos más somos más productivos vamos a poder trabajar menos y él le decía esto a los empresarios haga que la gente trabaje menos va a estar menos cansada pero a la vez porque las máquinas le van a permitir que usted pueda trabajar menos pero como bien sabemos nosotros esto no se cumple en la actualidad 200 años después con un gran desarrollo de la maquinaria con un aumento de la productividad en términos abismales en nuestra sociedad actual ni siquiera podemos cumplir esto de las 8 horas de trabajo 8 horas de descanso y 8 horas para el desarrollo de las artes las ciencias etcétera ¿qué pasa en el medio entonces para que esto no lo hayamos logrado cumplir? lo que pasa lo que pasó en los últimos 200 años es que esta sobreproducción producto de la ganancia producto de la competencia inclusive entre productores entre empresas genera generó y ha generado una gran acumulación de mercancías es decir esta idea de la pequeña opulencia que tenían por ejemplo las sociedades del paleolítico hoy lo tenemos en demasía es decir sobra producción ¿cuál es el problema de esto? que está concentrado literalmente en muy pocas manos de hecho perdón pero me parece que esto es fantástico para desmitificar una de las teorías más desarrolladas en estos últimos tiempos que es la teoría del derrame porque viendo la teoría del derrame dice que si hay alguien que tiene muchas riquezas va a ir derramando porque esta persona consume porque esta persona va derramando esa riqueza en el resto de la sociedad y es evidente que si no logramos con los niveles de productividad que hay hoy derramar lo suficiente la riqueza para que la gente trabaje solo 8 horas quiere decir que algo falla en 200 años no derramó lo suficiente la riqueza para que haya gente que pueda trabajar menos parece que es interesante sí y acá hay que pensar entonces qué funcionalidad ¿no? digo pensando ya hacia hacia futuro pero no un futuro lejano no un futuro distante distópico sino cuáles son las posibilidades que tenemos acá y ahora de acá a mañana cuáles son las posibilidades que tenemos y ahí aparece esto que dijiste vos y que yo he trabajado también que es el tema de la máquina la maquinización de la sociedad el motor la capacidad de poner haber puesto un satélite en el espacio eso nos tiene que dar una pauta que es una pauta material objetiva de que la sociedad literalmente puede empezar a prescindir de horas de trabajo sí absolutamente digo por primera vez en la historia y esto hay que decirlo por primera vez en la historia tenemos los recursos necesarios para que todo el mundo viva coma trabaje y esté de forma estable a ver no quiere decir que podemos dejar de trabajar pero sí tenemos la posibilidad de que todo el mundo trabaje lo mismo sí y acá y justamente acá hay que volver a esta idea de la pereza de la Farge o de lo que hablaba en su momento Marshall Salins y los demás autores que son antropólogos sobre esta idea del goce y la pereza eso no significa que el ser humano pueda dejar de trabajar si volvemos a la definición más básica de que el trabajo es la transformación de la naturaleza de forma así que si se quiere a histórica uno no puede dejar de transformar la naturaleza no se acaba la historia en un futuro al revés uno va a tener siempre que empezar a transformar la naturaleza la pregunta es ¿en qué condiciones? de hecho yo lo he escuchado mucho esta idea de y hay que ir viendo porque en la sociedad del futuro los trabajos no van a alcanzar porque parece que el desempleo es algo crónico en realidad el problema es la distribución el problema es cómo se concentra de tal forma que no permite que esa ganancia se distribuya en muchas personas de hecho por ejemplo un ejemplo muy coloquial y muy de la hora hace poco vi un anuncio que hablaba de la ganancia desmedida que tuvo la empresa Amazon y por eso Jess Besos el dueño de esta empresa durante la pandemia y decía bueno Jess Besos podría darle un bono a todos sus trabajadores de 100 mil dólares y aún así él tendría la misma riqueza que tenía en marzo del 2020 como mostrando la cantidad desmedida de riqueza que había generado es un poco tramposa porque tiene que ver con que la realidad es una valorización en el mercado de la empresa no es plata que él literalmente tenga pero en realidad nos debería preguntar por otro lado es decir podría tranquilamente trabajar todos sus empleados la mitad del tiempo que trabajan contratar el doble de empleados y así todo perdón que todos los empleados ganen lo mismo y así todo esta persona seguiría teniendo ganancias exorbitantes porque el nivel de riqueza que tiene te habla de la concentración y te habla no de que de que ese sujeto individual yes besos sea un tipo malo garca para poner la palabra que se utiliza normalmente digo entonces es un cerdo capitalista que 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 nos está estafando a todos no lo que habla de la anarquía de cómo funciona este modo de producción basado en la ganancia funciona de forma no controlada y entonces genera estas estas estos desequilibrios absurdos pues son absurdos estos desequilibrios si digo acá entonces evidentemente uno de los problemas digo el problema no es la ganancia en sí misma el problema no es la acumulación en sí misma porque si no pareciera que uno estaría militando la pobreza esta cosa de volver como decía Pablo Riesnick a un estado primigenio donde estamos todos conectados con la naturaleza que hoy aparece muchísimo esta cosa de volvemos nos conectamos con la pachamama al revés uno tiene que abogar por este sistema y transformarlo en otra cosa en otro sistema justamente pero no por capricho sino por una cuestión básica que es que tenemos un nivel de pobreza agigantado producto de lo que decís vos recién de la anarquía del mercado exactamente o sea digo tenemos cuando uno mira los números y ve que hay más pobreza que desocupación quiere decir que hay mucha gente que trabaja y que aún así no le alcanza para vivir como puede ser que el número de pobreza sea 50% y que el número de desocupación sea 20 y yo acá retomo a la Farge como para ir cerrando la Farge decía que Aristóteles no se equivocó Aristóteles entendía que entendió muy correctamente que el trabajo es algo que nos deshumaniza y ahí la Farge dice bueno evidentemente el que nos tiene que salvar finalmente es la máquina ahora bien la máquina no sale de la nada la máquina la hemos producido nosotros las máquinas tienen que estar al servicio nuestro parece casi una película de ciencia ficción pero lo que está diciendo él es que tenemos la capacidad de trabajar menos eso no significa como dijimos antes que uno va a dejar de trabajar eso es porque también claro ya lo mencionamos antes lo que uno apuntaría es a lograr trabajar menos horas de forma ajena alienada rutinaria menos horas para evitar esa destrucción y trabajar más tiempo en el desarrollo de aquello que nos produce el goce y que en definitiva es a lo que todos deberíamos lograr apelar llegamos hasta acá hay un capítulo que es un poco largo pero me parece que da muchísima tela para cortar muchísimo para debatir los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales principalmente en instagram donde ahí surgió este capítulo como mencionamos antes pero además donde podemos debatir a través del posteo que vamos a generar y podemos seguir preguntándonos cosas relacionadas al trabajo muchas gracias y hasta pronto hasta luego y hasta luego